¡Hola! Voy a dejar en la descripción, ¿no? Cuando este video llegue a 70 superlikes Bueno, vamos a ponerle una meta de 60 superlikes Para dejar este texture pack en la descripción Y saber que les gustó, ¿ok? Rápidamente lo podemos lograr en una hora Si les gusta de verdad el texture pack Así que pues nada, gente Vamos a darle con todo este texture pack Y bueno, aquí podemos ver que están las espaditas Que son, a comparación del anterior War Pues estas espadas son más grandes, ¿no? Las del otro War Pues eran más anchas y más largas, ¿no? Digo, más cortitas Y bueno, aquí también es el mechero Que también es bastante original No lo había visto en ningún otro pack O bueno, mínimo que yo no conozca ese pack Pues no, sino es que es un edit nuevo, ¿no? Este mecherito hermoso Pero bueno, también que aquí está el arquito también Que está bastante cool También me gusta, o sea Todo el diseño del pack se parece, ¿ok? Eso me gusta O sea, hay como una cierta simetría En todas las herramientas Las espadas, el arco, todo, ¿ok? También el cubo de agua O sea, si ven ese borde como gris Todas las cosas lo tienen, ¿no? Más que nada las cosas de PvP Ya la comida y eso pues Este, creo que no Pero todas las cosas de herramientas de PvP Pues todas tienen ese como borde grisáceo, ¿no? Que le da este tono original Este pack, ¿no? Y bueno, pues aquí está el cubito de lava Creo que la cagué, ¿ok? Ok, ok No es un texture pack muy pesado Lo estuve probando yo con unos amigos Eh, que de hecho no Un amigo no tiene Una muy buena PC Este Y a ese vato más o menos Este, le va al Minecraft Unos 20-30 FPS Pues con este texture pack Le va más o menos como a 40-50 FPS, ¿ok? Le sube bastante Pero bueno, aquí están los oros Que vendría siendo El diamante El lápiz El iron Pero no se ve el cartel Está como buggeado El oro Que tampoco se ve el cartel La esmeralda Tampoco se ve El carbón Y el resto, ¿no? Este sí se ve Pero bueno Aquí está esto El yunque Pues el cofrecito La mesa de mí Encantamientos El agua Que pues como no Es transparentita La lava también Y pues el fuego, ¿no? Que no se ve casi el fuego Cuando me estoy quemando Pues se ve casi nada Ok, cosa de nada Está la armadura Este, creo que está en pacífico Por eso no se ven los mobs Eh, pero bueno Aquí está el de cuero La armadura de cuero La armadura de oro La de cota de malla La de diamante Encantada Claro que sí Aquí está la espada Que sí, bastante cool Eh, una armadura De diamante Sí, de encantar Y la de iron, ¿ok? Y pues nada Más que nada Esto vendría siendo el pack Pero no se vayan gente Que primero Ahora sí que sí Vamos a ir a probarlo En acción Que pues es lo que les gusta, ¿no? Para lo que lo van a usar Más que nada Yo creo que La mayoría lo van a usar Para pvp y uhc Eh, pull to uhc Y uhc en badlion O cualquier modalidad En cualquier otro server, ¿no? Ya sea premium O no premium Pero bueno gente Ahorita regresamos Y vamos a tope ¡Woo! Y bueno pues aquí estamos En una duelecilla Contra el compañero Coldfire Estamos en una Unranked Y bueno pues este También que estoy en 1.8 Ya que pues eh Donde hago las reviews Del texture pack Eh, donde hago las reviews Del texture De los texture pack Pues eh Siempre la hago en la versión De 1.8 Ya que el mapa De que uso para las reviews No me permite hacerlas En 1.7 Ya que el mapa Como que se buggea Y todos los ítems Desaparecen No sé Es algo muy extraño Pero bueno Yo creo que es por la versión En la que está creado el mapa Y todo eso, ¿no? Que se buggea Y se hace un glitch Un poco raro Pero bueno Pero bueno GG compañero Vamos a jugar Una más Y pues este Terminamos este video Eh, ya saben La meta de superlikes Para dejar el texture pack En la descripción Es de 70 superlikes Y la meta para Para este video Va a ser 120 superlikes ¿Ok? Para seguir subiendo Más texture pack Que pues sean bastante Chidos Y que me gusten bastante A mí Como a ustedes, ¿no? Eh, el último texture pack Que subí también Es que no tuvo mucho apoyo El Christmas pack Pero también tengo que aceptar Que yo la cagué un poco Ya que Eh, primero que nada Ese texture pack Creo que era del año pasado O sea Ese texture pack Se había hecho famosito El año pasado Y aparte Lo subí ya Cuando se había acabado La navidad prácticamente, ¿no? Y eso también fue como que Algo un poco cagado Voy a hacer más larga esta duel Porque les quiero enseñar También cómo se ve la lava Cuando la pones y eso Pero pues nada, ¿no? Que, eh, está bastante bien Bastante correcto Ok, Sharem Ok, ok, ok Sharem Sharem Ok, vamos a poner estos bloquecitos Sharem Y perfecto Miren, les voy a hacer La del agua a este men La de los críticos en el agua Esa es bastante cool Esa estrategia La usan mucho los Los vatos Casi todos los que han llegado a Master Usan esa estrategia De poner agua Quitarla rápido Y agarrar ahí los criticales No, pero bueno Pues nada Que espero que les haya gustado Este video Que dejen un super like Que le den amor Que me siguen en Twitter Arroba super recan Y nada Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Bye Chau, 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 chau Comenten por ahí abajito, eh Au